Ya se cumplió la socialización de los trabajos ejecutados en la celda número 7B en el relleno sanitario del Cucharo de Acuazán, obra financiada por el IDESAN. También estuvieron el contratista y la interventoría. Según la ingeniera jefe de la sección de aseo de Acuazán, informó que la obra avanza en un 75%. En cuanto a que el municipio de San Gil va a tener una capacidad de disposición de residuos de 45 mil metros cúbicos de acuerdo a este proyecto. Adicional a esto queremos manifestar que nosotros como Acuazán y como municipio de San Gil tenemos una licencia otorgada por la autoridad ambiental de la cual pues obviamente tenemos una licencia regional. En el momento nosotros podemos manifestarle a la comunidad y darle un parte de tranquilidad. En el momento Acuazán solamente está recibiendo los residuos sólidos del municipio de San Gil y vamos a continuar haciéndolo por lo menos en este periodo. Vamos a revisar pues obviamente más adelante cómo vamos a trabajar estos residuos, pero la idea es solo llevar los residuos del municipio de San Gil con el fin de garantizar una vida útil a esta celda por más tiempo. Con el fin de que pues obviamente nosotros como sanjileños tengamos un sitio donde disponer nuestros residuos sólidos. La profesional hizo una aclaración respecto al manejo de los licidiados en la nueva celda. Esta celda no tiene una construcción adicional de piscinas, estos manejos de licidiados se van a manejar con unas piscinas que ya estaban construidas de la celda 7, 7A. En estos licidiados nosotros lo que manejamos como Acuazán es una recirculación de los mismos, teniendo en cuenta que Acuazán no hace vertimientos al río. Nosotros hacemos recirculación de estos residuos y pues obviamente con el fin de poder hacer la evaporación de los mismos y pues no tener que hacer ningún vertimiento a las aguas limpias del río Fonsi. Por su parte la ingeniera residente explica los trabajos actuales que se ejecutan y anuncia la entrega de la obra. En este momento la obra se encuentra realizando todo el tema de las geomembranas, el geotestil, ya todo el tema de las anjas de coronación. Nosotros tenemos estimado, como siempre se ha recalcado, entregar el 9 de marzo del presente año.